El Centro de Danza Amor de Dios de los años que llevo conociéndola, yo como tal, esta escuela. Y entonces aquí ha pasado gente muy importante, referentes, pues, no sé, como Ciro María Magdalena, Merche Esmeralda, o sea, gente muy referente en el flamenco y la danza española, Paco Romero, figuras como Joaquín Cortés, que es mundialmente conocido. Es un poco la tradición de este centro. Entonces se trata de formar a profesionales que luego se van a dedicar a bailar y futuros maestros y ahora también a gente más amateur, más aficionada. Redondo, redondo. ¿Vale? ¿La última vez? Bueno, el flamenco, para mí, esto desde mi punto de vista, forma parte de la danza española. Quiero decir, la danza española engloba cuatro partes fundamentales, que es la escuela bolera, el folclore, la danza estilizada y el flamenco. Entonces ahí es donde se une todo. Entonces, por ejemplo, la escuela bolera tiene una base muy técnica de la danza clásica, se utiliza eso, pero luego cambia el estilo, cambia los acentos, cambia los matices, las castañuelas. El folclore sería como las vuestras danzas tradicionales, como la tarantela, lo que decíamos, las jotas, la charrada de Salamanca, todos los bailes típicos de cada región. Y luego tendríamos la danza estilizada, que se hace con zapatos fundamentalmente, y se hace con castañuelas. Puede no hacerse con castañuelas, pero son unas mezclas más livianos, más ligero, por decirlo de alguna manera, así por englobarlo un poco. Y luego la parte más fundamental del flamenco, que todos conocemos. Yo creo que el flamenco, para mí, por lo menos, es una forma de sentir. No forma parte de una región, se ha desarrollado aquí, algunos dicen que se desarrolla en otros lugares, pero para mí es un sentimiento, es una forma de expresar. Arriba, y, y, a. Eso. Y a directo. Y, y, lo. Venga, vamos con música. No hay muchas partituras escritas de flamenco. No es como, por ejemplo, si escuchas a Mozart y los compositores. No existen muchas partituras de flamenco. Ha sido una cosa que se ha ido creando poco a poco, y que puede ser cada vez diferente. O sea, no hay una estructura fija para algunas cosas. La mayoría de cosas que hay de flamenco es, va pasando de persona a persona, pero no hay una partitura escrita, ¿sabes? ¿Cuál es el vestuario con el que se baila? Pues mira, normalmente suele llevarse una falda, bueno, se puede llevar muchas cosas, ¿no? Pero que tenga volantes, una camisa, un mantón, hay abanico, hay una bata de cola, que es una falda más grande. Antes se llevaban unos vestidos que tenían unas mangas muy abombadas. Ahora el vestuario ha ido cambiando un poco, ¿no? No es la imagen de la flamenca que se pone encima de la televisión, o con mucho volante, eso ahora mismo ya no se lleva. ¿Y los jóvenes se acercan al flamenco? ¿Es conocido y practicado? Es conocido, pero no todo lo que se debería. Quiero decir, por ejemplo, si dices que eres pianista, en España eso está muy bien valorado. Si dices que bailas flamenco, todavía no está muy, muy reconocido. A pesar de ser España, a pesar de ser patrimonio, a pesar de todo, todo, se tiene más valor del flamenco fuera de España que dentro de España. ¿Cuáles son las calidades necesarias para ser un buen bailador o una buena bailadora? Pues yo creo que las ganas. Las ganas y la ilusión. Porque la parte física se trabaja. Es una cuestión de trabajo. La flexibilidad, la fuerza, la potencia, la colocación, todo eso se trabaja. Pero las ganas y la ilusión por querer aprender, eso es lo fundamental. Y bueno, el artista para mí nace, no se hace, pero se trabaja. Eso se trabaja.